Arroz frito de camarones Bueno ya que mi jebo me tenía loca que quería comer arroz con camarones Me decidí hacer un arroz frito con camarones Pero al estilo boricua y con lo que había en la nevera Empecé por adobar los camarones Primero corté los vegetales que tenía disponibles Y tenía bastantes cebollas chinas Y es que piqué una poca y la puse en bolsita Ziploc Para tenerla ya ready para el consumo en la nevera Adobé los camarones Puse a freír un poquito de jamón de cocinar Para cocinarlo con algunos vegetales Como zanahoria, pimiento, la cebolla Entonces yo tengo ya mi salsa preparada Aparte que contiene soya, salsa de ostras Aceite de ajonjolí Y nada, cociné los camarones, cociné los vegetales Le puse la salsa poco a poco Le puse un poco de azúcar Y luego vamos para incorporarle el arroz blanco Que ya yo lo tenía cocido previamente Como todo fue bien rápido Pues esta vez lo hice un poquito diferente No lo hice el día antes Sino que lo hice un poco antes También le estuve poniendo un revoltillo de huevo Y las hojitas verdes De la parte verde de la cebolla china Y así fue como quedó mi arroz frito de camarones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!